¿Qué es el concepto de ciudadanía moderna? Todos sabemos que el concepto de ciudadanía moderna tiene que ver mucho con las grandes revoluciones en Europa, la revolución inglesa, sobre todo la revolución francesa. El concepto de ciudadano está muy implicado en sus diversas dimensiones. Una de ellas es la política, eres elegido o puedes elegir a quien te representa. La civil, eres propietario, tienes tus derechos y obligaciones civiles. Y la social, quizás es la de último desarrollo en la modernidad de Europa. Yo creo que ese es el gran reto de Europa hoy en día. El modelo social europeo lo que debe aspirar es a consolidar la ciudadanía social. Es decir, que permita que los ciudadanos no solamente sean como tales sujetos de derechos y obligaciones formales, sino que tengan capacidad de poder hacerlo. Eso lo permite el modelo social europeo. Es decir, que tengas capacidad material para ejercitar tus derechos. Si tienes que tener una situación que te permita la instrucción, la educación, pues que tengas un sistema educativo apropiado. Si tienes que evitar una situación de pobreza, de exclusión, pues que también tengas un apoyo. En este caso, claramente, los estados del bienestar, invención europea, y hay que mencionarlo y subrayarlo siempre, te permiten efectivamente que puedas superar esas dificultades. Mismo caso para la sanidad. Y el cuarto pilar de estos cuatro grandes sectores que deben hacer que la ciudadanía social se convalide con la ciudadanía política es el de los servicios sociales. Es decir, que tengas acceso a la protección en situaciones de carencia personal. Yo creo que en ese sentido ese es el gran reto del modelo social europeo. Y el modelo social europeo se consolidará si es capaz de superar el reto que hoy en día, en el mundo, le establecen otros dos modelos alternativos. Uno sería el modelo, digamos, anglo-norteamericano, de mercantilización del bienestar. Es decir, los ciudadanos se compran el bienestar, se compran su ciudadanía social, para decirlo de manera simple, o el modelo de desarrollo económico asiático, que algunos autores han denominado como neoesclavismo, que quiere decir que las gentes trabajan, trabajan mucho, pero no tienen cobertura social. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, los productos que manufacturan, luego los mercados son más competitivos, pero a costa de que, por eso el concepto ese de neoesclavismo, de que no tengan para nada los mínimos derechos y obligaciones sociales. En Europa, básicamente son cuatro los modelos que hay. Se llama la teoría de los regímenes. Cuando estudiamos, los estudiosos que nos dedicamos un poco a esto, a las tipologías, a la casuística, yo creo que hoy en día quizás un quinto tipo sería el de los dos países del éxtil, los países excomunistas. Hasta ahora había tres. Los primeros eran el nórdico, países escandinavos, el continental, la Europa central, y luego el modelo liberal anglosajón, básicamente el Reino Unido. Algunos hemos teorizado que hay un cuarto, claramente, tipo de estado de bienestar, que es el Mediterráneo latino del sur de Europa, en el que claramente el elemento diferenciador es el papel que juega la familia. La familia es una institución que contribuye a dar bienestar a las gentes y que en el caso del sur de Europa, en los demás regímenes también tiene su papel que jugar, pero aquí es central. Las familias han sido muy solidarias entre ellas en su interior y ahora lo que sucede es que, bueno, las cosas están cambiando, no sé cómo eso va a evolucionar, pero sí, hasta el momento, sigue siendo un modelo claramente diferenciado. Y luego un quinto, que está un poco en duda, en su evolución posterior, sería el de los países del este, excomunistas, en los que hay algunos que optan más por la variante continental, Francia, Alemania, y hay otros que optan más por la variante liberal anglosajona, es decir, menos estado, quizás más iniciativa privada. Todos ellos, no obstante, coinciden en algo sustancial, y es en el que, en procurar lo que antes comentábamos de la FDN social, que los ciudadanos son objeto de la acción de Estados Unidos para cubrir sus riesgos sociales y para favorecer la igualdad, y cuando menos igualdad de oportunidades. Es decir, que las gentes tengan acceso a estos cuatro grandes ámbitos, que son educación, sanidad, protección de prestaciones, pensiones, de transferencias monetarias y luego los servicios sociales. Al margen de estos, hay otros fuera de Europa, se habla de un modelo japonés o coreano. En última instancia, y para decirlo en términos de dinero, los estados de bienestar dedican cuando menos una quinta pante de todo lo que producen, de su riqueza, a las políticas sociales. Entre un 20% y un 33% de los países que financian políticas sociales se puede cualificarles como estados de bienestar. Y no olvidemos que las políticas sociales ocupan la mitad del gasto público de los países. O sea, que son claramente, el estado de bienestar comporta un fuerte gasto público. En España estamos ahora, y hoy en día, varía mucho, pero estamos en torno a un 24% del PIB, del PIB, dedicado a financiar las políticas sociales. Es deseable, y de hecho ya existe en algunos aspectos. Es muy difícil que exista una agenda, digamos, comprensiva en todos los órdenes de las políticas sociales, porque la política social responde mucho a las trayectorias culturales de cada país. Además, hay algunos países que se han desarrollado más en su política social, y entonces están un poco temerosos de que esa posible agenda única le supusiera una rebaja de sus prestaciones y políticas sociales. Sería el caso de los países claramente nórdicos. No obstante, en algunos sectores, claramente está muy europeizada el tema de la seguridad y higiene en el trabajo, de las condiciones laborales, ese tipo de aspectos que tienen que ver también, lógicamente, con el Estado del Bienestar, está bastante homogenizado, está bastante... Luego, lo otro yo creo que depende muy mucho, ya digo, de las trayectorias de cada país. Yo creo que lo importante es mantener, y con eso sería más que suficiente, mantener la misma creencia de los valores sociales, que todos los países asumen, que es esto de procurar la cobertura de los riesgos sociales de las gentes, primera cuestión, y la segunda, promover la igualdad, la igualdad cuando menos de oportunidades. Yo creo que si eso se asume, mediante el principio básico de la progresividad fiscal, que ese es el elemento realmente clave, aquel de que establece que los que más tienen, más tienen que pagar para el mantenimiento de los Estados del Bienestar, yo creo que si eso es común, claramente podemos hablar de una agenda europea del Estado, que luego después algunos países tengan algunas singularidades, más de políticas públicas concretas, que hagan más hincapié en algunos aspectos que otros, eso entra dentro de una normalidad, de lo que ya digo son las diferentes trayectorias históricas de los países, e incluso de las diversidades dentro de los países. Hay algunos países que tienen una diversidad que hace que algunas políticas sociales puedan tener a lo mejor una cierta prevalencia sobre otras. O sea, no hay nunca que confundir igualdad con homogeneidad. Entonces, tener una agenda es buena, es deseable, pero tampoco que sea la idea de que todo el mundo está cortado por el mismo patrón y tiene que esperar el mismo tratamiento exactamente igual, uniforme en todo tipo de países y de circunstancias. Gracias. 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 Gracias.